Un megaproyecto mexicano pretende cambiar para siempre dicho país, pero esconde un serio problema que está generando un acalorado debate y poniendo en riesgo su funcionamiento. ¿De qué estamos hablando? Hoy saber más te lo cuenta con detalles. El Tren Maya es uno de los proyectos estrella del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su idea original es conectar todos los puntos culturales y turísticos de interés en el sur del país, específicamente en el Istmo de Tehuantepec y la península de Yucatán. Con 21 estaciones y 14 paraderos, este tren pasará por Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, recorriendo un total de 1.554 kilómetros a través de la espesura del territorio maya. Y a pesar de que el proyecto ha recibido varias críticas que te detallaremos después, igualmente traería grandes beneficios tanto para las arcas fiscales como para la población local. De acuerdo a las estadísticas de ONU Habitat, el Tren Maya crearía casi un millón de nuevos empleos en el sureste de México y, además de cada 100 personas empleadas en el proyecto, 46 pertenecerían a los pueblos originarios de la zona. Por otra parte, este tren promete tener unos 2.100 millones de pesos de impacto local en la zona, unos 117 millones de dólares, casi el doble de lo que tendría si la vía no existiera. La fe que hay en este proyecto ha llevado al gobierno a ponerlo como uno de los pilares de su periodo en la presidencia y todo indica que el retorno será mucho más enriquecedor que la inversión tanto para la región como para el país. Entonces, si el Tren Maya trae tantos beneficios, ¿qué podría tener de malo? Saber más te lo revela. A pesar de que las obras están avanzadas y se proyecta su finalización para el último trimestre de 2023, la crítica principal es que su promesa de ser amigable con el medio ambiente no estaría siendo cumplida. Grupos ambientalistas y distintas personalidades del país han denunciado la destrucción de parte de la selva local, además de un daño irreparable a las aguas y distintos ecosistemas de la zona. Sin ir más lejos, la mismísima Greenpeace advirtió que ciertos trayectos del tren causarían un daño irreparable a la selva. Por otro lado, ya se han interpuesto grandes denuncias contra el gobierno, que está siendo acusado de construir ciertos tramos del tren sin haber hecho las evaluaciones ambientales correspondientes. Hasta el momento, la postura del Ejecutivo ha sido firme e intransigente. Y aquí, queridos y queridas, está el centro del debate sobre este proyecto. ¿Realmente el fin justifica los medios? Independiente de que el gobierno mexicano tenga el apoyo de los locales, La construcción del Tren Maya ha significado una depredación importante de la selva autóctona, además de que muchas familias han sido obligadas a abandonar sus viviendas debido a los trabajos en la vía. Y este no es el único problema, ya que la deuda que el Ejecutivo está contrayendo para financiar el tren es brutal. Según las estimaciones, habría sobrepasado el presupuesto inicial a más del doble. En resumen, este tren es un proyecto muy positivo, tanto para el país como para los locales, pero igualmente hay que asegurarse de reducir al mínimo los posibles daños para la población y el medio ambiente. Para conocer más de estas polémicas de doble cara, siempre exige saber más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!